¿Qué es la equidad de género? La equidad de género desde mi punto de vista, o tal vez desde el punto de vista jurídico, es la igualdad entre hombres y mujeres ante un grupo o ante algo que nos norma, ante una legislación o ante una sociedad. Pero no solo la igualdad física, quiere decir que tiene que haber una similitud entre tus derechos como mujer y mis derechos como hombre, y tus obligaciones como mujer y mis obligaciones como hombre. Tiene que coincidir que los dos tengamos las mismas oportunidades ante una sociedad o ante un marco normativo, ante alguna legislación. ¿Qué es la identidad de género? Lo que te comentaba, la equidad tiene que ver con las oportunidades y la identidad de género tendría que ver con la decisión de otras personas en las que puedan definirse, o saber, o tener la oportunidad de poder ser gays o transexuales o travestis, ¿no? Tal vez tendría que ver la identidad de género más con una decisión personal, tal vez hasta física, ¿no? Como si yo quisiera ser... Híjole, vamos a darse a cortar. ¿Cuál es la diferencia entre ellos, entre equidad de género e identidad de género? Pues la diferencia es en que la equidad de género tiene que ver con nuestros derechos, ¿no? Con nuestros derechos y nuestras obligaciones, y la identidad de género tiene que ver en la identificación o en la decisión de que cada quien pueda identificarse como cada quien le gusta, ¿no? Proporcione un ejemplo de inequidad de género. Inequidad de género puede ser, tal vez en lo laboral, que un patrón contrate a puros hombres, si es hombre, o que contrate a solo mujeres, si es mujer, ¿no? Ahí puede haber una desigualdad, una desigualdad de género, porque solo le está dando referencia a un género, ¿no? ¿Cuáles son las causas de la desigualdad de género? Pues tiene que ver con la marginación y con la discriminación que la sociedad ha marcado hasta sus grupos, ¿no? Los roles y los estereotipos que la sociedad les ha marcado. ¿Está de acuerdo con la desigualdad de género? No, para nada. ¿Por qué? Porque, pues, es una forma de discriminar a las personas. ¿Qué puede hacer para resolver este problema, propuesta? Una propuesta, pues, desde el punto de vista personal, tratar a todos igual, sin esos miedos o sin esos estereotipos de que es gay o es travesti o lo que sea. Tratarlos por igual, desde el punto de vista personal, tratarlos por igual. Y tal vez desde un punto mayor o más organizacional, promover foros o promover este tipo de trabajos, este tipo de encuestas, para que la gente también vaya dándose cuenta que no es un tema como tabú, ¿no? Que no es un tema oculto, que es un tema muy actual y que se tiene que dar a conocer. Reforzándolo con algunas legislaciones o con algunos puntos de acuerdo a través de los diputados que nos pudieran apoyar para tener bases y hacer más extensiva esta información, más extensa. Bueno, gracias. Esto ha sido toda la entrevista. Sí.